Es fundamental destacar que por primera vez en nuestro país se integra el Congreso de la Unión de manera paritaria. México es el primer país que integra sus congresos de manera paritaria. Y orgullosamente decirlo que nuestro Estado de Yucatán se ha logrado lo mismo. Es decir, estamos México y Yucatán avanzando a la vanguardia del derecho que existe para las mujeres y los hombres. Es decir, la igualdad de géneros es fundamental. Y por primera vez está aplicando el Instituto Nacional las políticas para que se ejerza con libertad a favor de las mujeres y los hombres por de manera paritaria el derecho a participar y representarnos en los congresos de la Unión.